Hola a todos, soy Javi Zalibar y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero ayudarte a que tu iPhone te dure lo máximo posible y para ello un factor fundamental es la batería. Por eso quiero darte tres consejos para que la batería la cuides lo máximo posible y te dure lo máximo posible en las mejores condiciones. Así que hoy tres consejos para cuidar la batería de tu iPhone. El primero de ellos es que tengas mucho cuidado con el ambiente en el que se encuentra tu iPhone. Al iPhone no le gusta ni el calor ni la humedad, por lo tanto manténlo siempre que puedas alejado de ambientes muy húmedos y ambientes muy calurosos. El segundo consejo es que tengas calibrada la batería de tu iPhone. Mucha gente le pasa que cuando le queda un 2, un 3, un 5, un 10 o incluso más porcentaje de batería, el iPhone se le ataga. Esto sucede porque la batería está descalibrada y para solucionarlo tienes que calibrarla. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Primero tienes que dejar que la batería de tu iPhone se agote por completo. Esto sucede de la siguiente manera. Utilizas tu iPhone en un día normal, llega a la noche por ejemplo y el iPhone se te apaga, pero no lo tienes que poner a cargar. Tienes que aguantar 3-4 horas hasta que lo pongas, hasta que lo enchufes en su cargador para cargarlo. Una vez lo enchufes, tienes que dejar el iPhone que se cargue de 0 a 100 sin tocarlo. De esta manera tendrás que alibrada tu batería y esto tendrás que hacerlo con una periodicidad de una vez al mes o una vez cada dos meses. Es súper importante que, como digo, una vez al mes o una vez cada dos meses calibres la batería de tu iPhone para mantener esta en las mejores condiciones posibles. Por último, tercer consejo que tengas, mucho cuidado con cómo cargas tu iPhone. Lo más recomendable es que, primero, si tienes la oportunidad de hacerlo, lo cargues de forma inalámbrica. A partir del iPhone 8, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, todos ellos tienen habilitada la carga inalámbrica. Si no tienes la opción de una carga inalámbrica porque tu iPhone es más antiguo o porque no quieres gastarte dinero en un cargador de carga inalámbrica, utiliza el que te viene de serie con el iPhone. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Los cargadores de carga inalámbrica lo que hacen es cargar tu iPhone de una manera mucho más lenta y esto favorece muchísimo a la batería porque cuando un cargador lo carga más rápidamente lo que hace es insuflar mucho más energía, por lo tanto, la batería se sobrecalienta. De esta manera, al cargarlo de una manera mucho más lenta, pues la batería no va a sufrir ese sobrecalentamiento y, desde luego, se va a mantener en mejores condiciones. Esto también sucede con el cargador original. Cuando Apple te da este cargador en la caja es por algo, es porque es el más adecuado para cargar tu iPhone. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente utiliza bien el cargador del iPad o bien un cargador de carga rápida. Esto está genial para determinadas situaciones en las que necesitas más batería en un momento dado y las necesitas urgentemente. No tienes tiempo para dejar el iPhone con el cargador normal o con el cargador de carga inalámbrica. Esto puntualmente no afecta a la batería. No pasa nada porque una vez cargues el iPhone más rápido de lo normal. Está perfecto. Pero no te habitúes, no tomes como normal, no sea lo normal que lo hagas, que cargues tu iPhone con un cargador de carga rápida o que cargues tu iPhone con el cargador del iPad, que insufla mucha más energía, lo que hace que la batería se sobrecaliente mucho más y la vida útil de esta disminuya. Ya sabéis, tres consejos, tres acciones que debéis llevar a cabo para que vuestro iPhone, la batería de vuestros iPhone, dure lo máximo posible y lo haga, además, en las mejores condiciones posibles. De verdad, os aconsejo que hagáis cada uno de estos, que los tengáis muy en cuenta y si los aplicáis y lo tenéis siempre en cuenta que no cuesta absolutamente nada, la vida útil, la batería de vuestro iPhone va a durar mucho, mucho, mucho más y vais a poder disfrutar de vuestro iPhone mucho más tiempo. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dejadme un gran like, suscribiros y activar la campeta para más vídeos como este, dejadme comentarios ideas para próximos vídeos y, por favor, os pido que compartáis el mismo en vuestras redes sociales para que más gente descubra mi canal y podamos seguir creciendo juntos. También os dejo las mías por si le queréis echar un ojo y cotillear un poquito para ver qué contenido subo en cada una de ellas. Y yo me despido. Hasta un próximo vídeo con más y mejor. ¡Adiós!